Va a vocalizar el son Ahí tengo ganas de beber, tengo ganas de cantar Un saludo a San Andrés de parte de Valle Dupar Lo digo porque lo quiero, porque estoy emocionado Te lo digo aquí cantando, yo soy Bey Martoledo Hola mi gente de San Andrés y toda la gente que nos está viendo a través de las cámaras de IP Soy su artista Vallenato Bey Martoledo y nos vemos en junio en San Andrés